y ya volvimos con la conclusión del vídeo ya le quito las pastillas elvin a su carro le cambió las las que conocemos los discos y las pastillas se complica un poquito la situación ya que como cambio las pastillas y los discos pues el espacio para poner las pastillas quedó un poquito más reducido por lógica ya las pastillas que habían antes estaban y desgastadas y discos nuevos y pastillas nuevas pues va a entrar un poco más apretadita las los repuestos nuevos y ya está completo el trabajo de ver las pastillas ya están en su lugar el disco también ya dice que he aprendido algo nuevo el día de hoy según nosotros había complicado porque no había teníamos que quitar el torno que está ahí en medio primero pero no ahora con la tecnología no hay necesidad de ir a comprar más herramientas chequeamos ahí no había necesidad de quitar eso ya está listo poner la llanta a poner la llanta pero si es un poco complicado hacerlo y no es tan fácil como se ve la verdad que es práctica yo creo que en este se le complicó un poco porque fue el primero ya en la siguiente llanta pues ya ya va a ser más un poco más fácil bien ahorita el proceso es poner los chuchos los llaves del chucho liga no va los las tuercas de los los tornillos los chuchos dicen en agua que no sé por qué le dirán chuchos porque aprieta porque muertes porque aprieta porque muertes porque aprieta porque muertes pero cuáles son los que te hacía más ruido los de atragos las de atragos ya no tendrán más las que necesitaban está torcido ese ese chucho ahí te hay que hacer con la pistola creo y ah 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 ya sé de dónde venir con las pastillas pero no todos los botones no todos los cosas del carro traen un sistema de pastilla va la misma forma de cambiar las pastillas son diferentes pero son raros para que la mayoría son estándar con la misma vaina a mí siempre me ha tocado pagar porque yo no tengo paciencia pero si es práctica de todos modos cada cosa en su lugar estoy acá los sueños y temprano si dormí temprano no me desperté temprano también como a las 11 me dormí pero rico rico dormir temprano me desperté como a las 3 también ya está lista la llanta voy a la puerta vas a cambiar la otra detrás ahorita como ya agarró ya le agarró la onda pues yo creo que la otra llanta va a ser un poco más rápido va a cambiar las 4 todo el mismo día de una vez voy a que está todo fuera pero los discos de adelante se miran buenos pero no será que tiembla por vamos a ver dice que las va a cambiar porque tiembla pero yo no sé ni madre yo como no sé nada digo que está bueno ese tubo no lo tengo yo creo que a Selvi le va a convenir trabajar fin de semana de mecánico imagínate que en realidad es un carro fin de semana 200 baros pero si es algo matadito a vos con dos carros si ya vale la pena quedarse un fin de semana ahí tienes todo su tiradero yo tomé unas fotos ayer allá y te lo voy a mandar cuando estaban pintando estaba pintando el crán molde ya esa llanta ya quedó ready ¿va a cambiar hoy una vez no? o la va a dar vuelta al carro una de una vez la detrás la otra 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 detrás y esa la puedes devolver ¿no? ese disco o basura aquí se vende para chatarra eso ha hecho de aquí creo que junta chatarra oh este todavía se vende como para chatarra metal ¿vas a dar vuelta al carro? no sé hay que tener cuidado porque a veces quedan flojos ¿sabes qué? ahora camina bien camina va a hacer ruido porque está acuerda que quedó un poquito apretado ¿vamos a esta puerta? ¿sabes la puerta? solo para allá atrás pero hay cosas detrás despacito hay que apretar atrás casi siempre cuando los carros uno le cambia una pastilla a veces no frenan bien entonces hay que asegurarse uno con cuidado está bonita la la pichirila de aquel son de las mismas de Choy el escape es que está malo que ruigazo que hace el carro el mofle del escape allá en Brifo 60 pesos cobro por arreglarlo bueno depende de qué tan o desajustado algún tornillo se le cayó o no lo ajustó bien si golpea el nuevo vos te lo pusiste oh si hay que levantarlo entonces tienes que levantarlo para ajustarlo para ajustarle la parte del mofle que va a pegar ¿cómo le llaman a esa parte del mofle? ¿eje? no tiene un nombre la unidad de pasamos le arreglaron en el mío también el catálico no es que muere el escape es la cosa que va pegada al motor pero tiene como tres brazos si es el que estaba malo a mi la vez pasada también tuve que meterle billete a eso pero creo que fue en el otro carro el carro negro levantó o no levantó o ya levantó ahí es mejor aflojarlo para que para que soque la tierra lo que va a hacer Bueno pues Selvin ya Está listo para hacer el otro cambio Por cierto quiero mandar un saludo A mi prima allá en California Que es una fiel Al canal de Matoso 23 Un saludo, gracias por Ver nuestros videos Aquí está Selvin Quintanilla El hijo de Chave ¿Cómo se llama tu mamá? Berta Isabel Alias Chabelita La Chave La Chave Aquí está Selvin Saludo para Tu tía, ¿cómo se llama la que está en California? Para Leslie Arriaga Leslie Arriaga Angelita ¿Vos sabes todos los nombres? ¿Ah? ¿Vos sabes todos los nombres? Hola ayer Wilber Con la que más hablo yo es con Leslie De vez cuando echamos la platicadita ahí Saludito a todos los A Tania Allá en California Selvin se acuerde a todos los nombres Yo también me acuerdo Pero como ya estoy mejor Ya se me quemó la memoria ¿Cómo le decían? ¿Qué gente decía la beba? ¿Ah? La beba ¿No? ¿Cómo le decían? La bebé La chiquita La niña La niña le decía a todas O sea también a A la Leslie le decía a la niña No, pero la más pequeña le decía La niña le decía a la Tania Saludos a mis primas A mis primas que están en California También tengo una hija Ashley Sandoval Que si mira este video Le mando muchos saludos Que la quiero mucho A Jennifer Jennifer está aquí en Stanford Ashley que está en California A mi prima Leslie Arriaga Angelita que cuando ella vino aquí a Stanford Yo estaba en el hospital Me fue a ver al hospital Muy agradecido por eso Gracias Angelita y su esposo Un saludo a Evelyn A la niña también A Wilber Y a todos mis primos Que me puedan ver Saludos Estamos aquí Un día común y corriente Cambiando las chapas La chapa Las pastillas Y los discos del carro De Selvin Quintanilla Así que con estas imágenes Los dejamos Cualquier Emergencia que tengan su carro Si es fin de semana Tal vez Tal vez Selvin le hace un favor Claro que favor pagado ¿Va? Va Selvin Villetivo extra No cae mal Así que gracias Por ver este canal Y no olviden Suscribirse Saludos a todos Los suscriptores nuevos A todos los suscriptores Gracias por seguir Nuestros videos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!